Vamos a darle lectura al tuit del presidente Guillermo Lazo a propósito de esa decisión de aplicar la muerte cruzada. He firmado el decreto ejecutivo 741 con el objetivo de disolver la Asamblea Nacional y solicitar al CNE se convoque a elecciones ecuatorianas y ecuatorianos. Esta es la mejor decisión para darle una salida constitucional a la crisis política y conmoción interna que soporta el Ecuador y devolver al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones.